¡Ah, el espectacular! Oye, me salió Mike Wazowski, salió ahí. Oye, déjenme saludar a un gran amigo de todos nosotros. Él es luchador de la AAA. Buenas noches. Es... Big Show, ¿cómo estás, Big Show? No, no, ¿cuál Big Show, señor? Ah, caray, ¿no es luchador de la AAA? Soy de la tri... de Alcohólicos Anónimos, de la tri... Norman Orlando. ¿Cómo está la mole? ¡Eh, aquí andamos, señor Chavana! Es un gusto saludarlo y qué bueno que nos recibe esta videollamada. Es un placer saber que está usted bien. Desde la última vez que me enteré en las redes de multimedios de Canal 6 que tenía broncas en Acábatelo. ¿Qué pasó? No, ninguna bronca, señor. Broncas con mi esposa. Pero con Acábatelo no, nada se crea. No, no, este... Andamos bien con la cuarentena. A ver si no sale embarazada alguien con la cuarentena. Oye, cuéntame, por favor, ¿cómo es tu vida encerrado en la casa? Se lo digo. No, no, bien. No, la verdad, este... Muy bien, señor Chavana. Bueno, pues estoy... Normalmente salgo mucho de viaje y ahorita estoy con mi familia, con mis hijas. Este, sí estoy yendo a Acábatelo un día sí, un día no. Pero, pues trato de estar con mis hijas, ahorita hacerle ayudanes con las tareas. Pero, pues, estar aquí... ¿Cuáles tareas y, pues, o están por línea? No, 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 no. Este, son unas tareas que yo les pongo de papear y... Pero bien, señor Chavana. ¿Cuáles domésticas? Es difícil porque estoy acostumbrado a salir mucho, a andar en la calle. Y, pues, llevo ya casi 20 días aquí en la casa. Me siento como delincuente ya, sin salir. De hecho, te ves, te ves ya agotado. Como que el estar en tu casa te agota, te agobia. No, para nada, señor Chavana. Nomás quiero decirle que estoy muy bien. Que cualquier cosa, este... Todo está muy bien. Quiero mucho a mi señora. Ajá. Este, y que todo está perfectamente bien. Bien, señor. Todo está bien. Dios nos bendiga. Yo aquí estoy en mi casa perfectamente. Qué bueno que no necesitas que te ayudemos. ¿Aguantarías otro mes ahí? Claro, claro. Quiero estar más tiempo aquí en mi casa con mi señora y que me ponga a trapear y a lavar. Claro, estoy muy padre. No, no, nada, no, nada. Es una cartulina. No, nada. Oye, ya aprendiste a bailar. ¿A barrer, a trapear, a lavar los trastes o todavía no? Ya, yo no sabía que la ropa negra se divide con la ropa blanca, pero estoy muy bien. Gracias a Dios he aprendido muchas cosas. Ya sé los nombres completos de mis hijas. Todo muy bien. Oye, ¿y tú qué pregonas tanto en televisión? Algo que ahorita te voy a decir, pero que me pone a pensar. ¿No has generado algún problema con tu señora cuando dices que tienes a tu novia y a tu señora? No, para nada. Es la misma persona, señor. Es la misma persona. Porque yo con mi señora, se acuerda que somos novios. Somos novios y somos esposos a la vez para juguetear, para juguetear, señor. Como debe ser. Ah, como debe ser. Entonces, déjame preguntarte también si es ella la que trae el coche último modelo. Es cuatro años viejo, el de mi señora. ¿Cuál fue el último modelo? Si no, no. Bueno, ese señor chavala, no me... Ya me venció. Oye, ¿qué sigue, Mole? ¿Qué planes hay? Ahorita veo que estás en el patio. ¿Qué estás haciendo en el patio? Andas agarrando el aire, el fresco. Llévanos a la alberca, por favor. Mire, ahí está la alberca que tengo. Mire, de 500 bolas, con eso tengo, señora. Ahí me meto y me chacualeo. De veras, si cabes. No. No te vayas a meter, ¿eh? No te vayas a meter, por favor. No, 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 no. No, no, señora. Es que está medio sucia la alberca, se metieron las niñas. Ah, caray, ¿qué te pasó? Te pusiste oscuro. No, aquí andamos, aquí. Ah, no, fue la señal, perdón, fue la señal. ¿Cómo es tu relación con Mario Besares? ¿Has hablado con él últimamente? Porque ya nadie lo aguanta, en Acábatelo. Muy bien, señor. Yo le dije nomás, quiero verlo, pero dos metros de distancia. A dos metros, pero bajo tierra. No, 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 no. Quiero verlo, quiero verlo, pero que ya le dije que ya no saliera. El señor Mario ya brinca a los 60 años y entonces no se lo va a llevar a la fregada. Te lo digo en confianza porque había alguien en Acábatelo y ahora está aquí con nosotros. ¿Quién, quién, señor? Pues sí. Ah, Will, Will lo quiere un chorro. ¿Qué es, amigos? Está bromeando, está bromeando. Oye, Mole, te dejamos descansar porque eres una persona que se duerme temprano, normalmente a las 4 de la mañana. Me ando durmiendo como a las 11, 12, por ahí, una, tres, cuatro, de repente. Pero todo bien, señor. Oiga, ¿y por qué Giselle y el Will andan? ¿A dónde fueron o qué? Hubieran venido antes, ya ves. Es que... Parecen chiles rellenos, capeados. Saludos, amigo. Uno sin carne y otro con carne. Es que adelantamos Halloween. Parecen a que ha faltado. No, andamos muy bien, señor Chavana. Y gracias por su llamada. Espero que también esté muy bien en su casa. Y pues aguantar hasta que termine esto de la cuarentena. Oye, está bien padre tu patio. A ver si ya que pase todo esto del COVID-19 nos reunimos. Y hay fiesta ahí porque escucho a tus hijas grite y grite. Sí, traigo a mis niñas aquí un ratillo porque se duermen ya tarde porque no tienen escuela ni nada. Y aquí está mi señora, mi novia. Hay válida gente aquí con nosotros. Qué bueno, Mole. Pues no te quito más tiempo. Te mando un abrazo. Saludos a la familia. Abrazo, señor Chavana. Bendiciones. Saludos a su familia también. Aquí está la boca. Perdón. Y a toda la gente que nos está viendo. Cállese. Te quiero mucho, mija. Cállese. Mole, te queremos mucho también nosotros. Mire, mire, mire. Hola, hola. Saluda, saluda. Ay, qué hermosa. Saluda. Hola, hola. Esa es la del primer matrimonio. Pero... Mole, muchas gracias. Un abrazo. Iván. Saludos, Chavana. Que estés muy bien, señor Chavana. Le mando un saludo. Igualmente, gracias.